Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, este es un video para segundo año A y B, del turno mañana y turno noche para ver cómo iban con las actividades, ¿no? Bueno, he recibido ya las actividades del film de la película Invictus ya la mayoría me lo ha enviado, quizás a algunos todavía le falte por lo que vi, estaban muy buenos los trabajos así que en estos días les voy a mandar la corrección precisa de cada uno para continuar, ¿no? Luego de este descanso que tuvimos la semana pasada con la materia, esta vez les voy a pedir que hagan un trabajo sobre la Guerra Fría y sus conflictos, ¿sí? Recuerden bien que la Guerra Fría ocurrió en los años 60 con la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces lo que quiero que hagan en esta situación, en este trabajo es una crónica de entre 20 y 30 líneas, ¿sí? con título y bajada sobre esos años, qué pasaba con la Guerra Fría qué influencia tuvo en el deporte, ¿sí? cuáles fueron sus hechos más preponderantes y una correlación o una relación con la situación que ocurría en esos años 60 en la Argentina, ¿sí? entonces recuerden, una crónica de entre 20 y 30 líneas con título y bajada sobre la Guerra Fría y sus conflictos, ¿sí? no olviden hacer la relación que transcurría en esos años durante el país, ¿sí? en la Argentina así que, bueno, eso, bueno, espero que sigan bien cuidándose, protegiéndose y, bueno, que la pasen lo mejor posible en este tiempo, ¿no? que nos está tocando vivir y, bueno, ya saben, cualquier duda que tengan además de esto del trabajo que tienen que entregar para el 31 de Mayo ya saben, me mandan un mail y ahí lo solucionamos les mando un abrazo a todos, saludos y fuerzas para seguir adelante ¡Chau!